hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo pues mis amores hoy se me antojó preparar unas tortitas de repollo con quesillo tenemos que dejarlos los los trozos de de col muy delgados y chiquitos voy a poner a desinfectar mi mi col mientras espero que se termine de desinfectar mi repollo voy a hacer en trocitos el quesillo mientras tanto voy a poner a escurrir mi col voy a partir un chile serrano ha escurrido el repollo lo coloco en este plato le agrego el chilito agregó dos huevos ya si veo que le hace falta un poco más pues ya le pondré otro voy a agregar un poco de sal y voy a poner un poquitito de paprika al gusto y vamos a mezclar y agregar un poquito más la paprika se la agregué porque es picocita ya quedó voy a agregar un poquito de aceite a la sartén igual también puedes agregar si quieres aceite de coco o aceite de olivo lo dejamos calentar un rato en la sartén y ahora vamos a empezar a hacer del tamaño que uno quiera las tortitas ay chicos si pudieran estar aquí se darían cuenta que ricas huelen estas tortitas solo ocupé los dos huevos que le puse fueron los únicos que agregué y están quedando bien me salieron seis tortitas bueno mis amores vamos a probar estas deliciosas tortitas que yo sé que si las preparan les van a encantar lo voy a hacer con los dedos porque la verdad esas no están como para comerse con el tenedor me quedaron muy buenas me quedaron picocitas en realidad la paprika le da un saborcito delicioso bueno mis amores estas tortitas quedaron tan deliciosas que están tan picocitas que no puedo esperar más para empezar para empezar a comérmelas así es que esto es todo por el video de hoy si les gustó compartanlo, regalenme un dedito arriba suscríbanse y nos vemos hasta la próxima ven mis amores